¡Wow! Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi de Bizarre y yo, Sonic de Erizo. En el capítulo anterior de Sonic and the Sacred Drinks, Mario pasó por el nivel de los dinosaurios, donde se empezó a hartar de los controles, pero... aún así logró salirse con la suya. En este capítulo iremos a un nuevo nivel, a tener más aventuras con Sonic y la Bahía Genio, no lo sé. Pero comencemos amigos. ¡Sanamante! ¡Sanamante! ¡Órale mi rey, acelerale chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer! O sea, aquí ya las misiones se ponen un poco más complicadas, entonces necesitamos un Sonic... ...más fuerte. Porque nuestro pequeño pequeño erizo todavía está muy débil. ¡Ay! Necesitamos ese poder que todavía no nos han dado, entonces esta misión no la podemos hacer realmente. Es de esas misiones que ya el juego te dice, jajaja, ¿tú crees que puedes hacer esto? O sea, papito, todavía no rey. O sea, todavía estás muy verde para estos niveles. ... ¡Algo me acuerdo de este nivel! ...que no me acuerdo dónde están los huevecillos. Es eso o no? ¡Maldito sea! ah como no oh sonic 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 mamita mientras sigues conmigo todo va a estar bien que ya ok ok ah ah puedo pedirte un favor ¿podrías darme un besito en la frente? oh si digo eso ánimo ánimo no es divertido no es divertido si es demasiado fácil ¿verdad? aunque hubiera sido bonito si tu magia funcionara en cualquier caso ok vamos a seguir sí muy bien ya conseguimos un nuevo anillo esto es un dinosaurio pero ¿dónde lo agarré? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Voy a entregarse el huevo aquí. Ahí está. Ok, ok, ok. Ahí está. Un huevo rosita. O rojito. Como quieran verlo. Ups. No vale la pena regresarse. ¡Órale, mi rey! Bríncale, papacito lindo, mi muchacho. Y ya tenemos tres de cuatro huevos. ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¡No, no, erizo! ¡Regresate! ¿Qué fue esa estupidez? ¿Vieron eso? No, es como de, güey, deja el puto huevo y no dejó, no dejó el huevo. Dijo, yo me voy a arruinar este huevo. Voy a hacerme un buen desayuno. ¡Órale, deja el huevo! No, no es, no es del color, estoy del tónico, no es el color del huevo. Eh, te deja el puto huevo. Ah, no, no, porque, claro, no había notado, el nuestro tiene estrellitas y ahí dice círculo verde. ¡Oh, qué chingado se pone el huevo, entonces! Por el lado izquierdo. ah si, ahí está ching, 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 la madre hola, perdón por subirme a tu nariz, pero tengo que agarrar este huevo circular no se acaban no mames, le tengo que dar toda la vuelta al pinche parque de diversiones y de nuevo esta sección, esta sección que se llama mi huevo flota e hizo un gran trabajo como Sonic X ahí lo que cagó Sonic X, no fue el doblaje porque el doblaje gringo es perfecto, es como, ah no mames es el de los juegos, muy parecido al de los juegos, ah no, es que chido ahí lo que cagó fue que la producción de Sonic X ah por lo menos la versión gringa la llevó a cabo 4Kids 4Kids, como sabemos, caga todo de hecho, hasta la fecha, los gringos tienen otro opening muy cabrón de Dragon Ball que no es nada parecido a lo que nosotros, o sea, no es no, no, para los gringos es Dragon Dragon perdí mi huevo perdí el puto huevo perdí mi huevo y nadie me dijo oye, perdí tu huevo y tengo que dar vuelta al pinche parque porque perdí el huevo porque perdí el puto huevo que me pegaron, que me pegó y por qué me robó mi huevo no, si no pides 4Kids decidió hacer una versión, este, muy rockera del opening de Dragon Ball entonces era Dragon, 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 Dragon está pésima, es horrible, es la peor y aparte digo, un chingo fue una chamba extra que se echaron los gringos o sea, se les respeta y al mismo tiempo es como de ¿por qué? ¿por qué lo hicieron? pero cambiaron todas, todas las rolas de la serie de Dragon Ball, o sea para nosotros es el clásico tan 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 que nos está haciendo a la rinkida los gringos es como un rock así Esco de güey no mandos ¿Por qué hicieron eso? Ai no, me robe mi huevo, por favor y gracias Estoy tan cerca, ya estoy hasta la madre, voy a entregar a este pinche huevo Quiero acabar este nivel, ya llevo como 10 minutos en este puto nivel Bueno, no, ellos tienen su propia realidad de la serie Y es como de A nosotros nos mama esta versión Pero Está a la verga El OSD de Dragon Ball Sí, es muy bueno En japonés Y obviamente los Los latinoamericanos decidimos No cambiarle nada Porque en primer día que hueva Cambiar el soundtrack a toda la serie Y en segunda pues para qué Está increíble, pero los gringos Dijo 4Kids, dijo, ni madres, vamos a cambiarle Toda la música a la pinche serie Y después te digo, tienen así como Dragon, Dragon, Hit the Dragon ¿Qué es eso? Eso es Y entonces con Sonic 4Kids decidió hacer Exactamente la misma mamada Porque así tratan a sus animes 4Kids así trata a sus animes 4Kids decidió hacer exactamente Lo mismo que con Dragon Ball Entonces Sonic X Sonic X es una joya En japonés Es una serie Es el anime que siempre quisiste de Sonic Y que jamás te dieron tus papás Porque no Porque ellos no Se dedican a Al anime, ¿verdad? ¡Órale, órale! ¡Muévelas! ¡Muévelas! ¡Que me van a pegar, mijo! ¡Órale, mijo! ¡Me van a pegar! ¡No, no! Entonces Sonic X está increíble Porque la música está bien chida En japonés Las voces están bien chidas En japonés Este, el drama Existe en japonés Pero Los gringos Decidieron ¡Vamos a cambiar todo! ¡Vamos a cambiar todo! Partes importantes ¡Puta madre! ¡Pinches genios de mierda! ¡Horale tú! ¡Qué peor! ¡Vamos a cambiar todo! ¡Horale tú! ¡Horale tú! ¡Horale tú! Vamos a regresar Hasta el inicio Entonces Digamos Hay una parte Muy padre En Sonic X Donde Pasan la escena Emblemática Sonic Adventure 2 Donde Los dos erizos Se vuelven Super Saiyajines Y Este Se Se rifan Pero Four kids Decid Y Ponen Para hacerlo Más épico El momento En japonés Ponen Este La rola De Live and Learn De Sonic Adventure 2 O sea Güey Ha sido Más épico No puede ser Pero pues Four kids Dijo Ni madres Y pues Eran su propia Rola Culera En esa escena Tan emblemática Tan genial Ya gane ¡Hates my castle! Here's where my Ladies come To have a great time I've never seen a spirit Get that big That's what she said Este nivel Me gusta La música Este nivel Me gusta No manches O sea Este también Este es uno de los niveles Que jugamos En nuestro grandioso O sea Todos ustedes Grandes fans De Xenomenoide Lo vieron Cuando jugamos Este Nivel En En nuestro canal De youtube Y este es Uno de los niveles Que jugamos Y que la verdad Estuvo bastante Épico Porque lo jugamos Con un Sonic Super rápido Que ya no tenía La menor idea De lo que estaba Haciendo Pro tips Shara 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 ¿Qué hago aquí? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Dejarme golpear Es la solución Chale ¿Qué? Es que hay Hay poderes Para ser más lenta La vida Pero todavía No me dan Tales cosas Todavía estoy verde ¡Boom! Oye, está bien Chido esto Pero bueno Estoy ÉPICO ¡Aaah! O sea No soy tan épico Soy un poco épico ¡Aaah! Me distraje Ah, mira Aquí podemos hacer Algo muy divertido ¡Boom! ¡Triple kill! Sahara ¿Quieres que...? Estás Estás insunando ¿Qué? Tú y yo ¿Genio Yerizo? ¿Un momento divertido? Digo, ¿por qué no? Esto solo es un sueño ¿No? No es real ¡Aaah! ¿Y aquí qué hago? Me espero, ¿no? Ok Mejor La paciencia Gana más victorias Que... Se... ¡Aaah! Yo pensaba que iba a salir rolando ¡Aaah! 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 El pico se metió En mi vasija De felicidad Ok ¡Qué impacen! ¡No tengo anillos! No tengo anillos Es malo ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cámara lenta, cámara lenta Cámara Está apesta Este es el bueno, este es el bueno amigos Vamos a usar esto, está horrible Cámara Cámara No 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 ¿Qué es? No Chá y va Cháy va ya por fin wow duelo vamos a ganarle a este pendejete porque ahora tengo el nuevo poder el poder de la velocidad el poder que tú nunca podrás tener porque eres un mero espíritu un alma sin cuerpo un ser que ya no existe en este plano existencial y por lo mismo lo único que puedes hacer es mirar como te derroto ahora aprende insecto ay, me atoré ¿qué? 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 ya se me atoró el eriso ha sido derrotado por mí el ser más poderoso y rápido del universo Sonic el eriso apréndete el nombre porque lo vas a escuchar muchas veces en tus sueños te recuerdas esta pérdida la vez que perdiste tu vida y a tu esposa bueno qué agresivo let the speed madres, madres y así fue como escapamos de aquí quizá mi amigo Zinbad pueda compartir su sabiduría con vosotros entonces ¿dónde está? no, no, no estaba luchando contra pirakdas el rug se lo llevó es un perro gigante bueno, no exactamente un perro es más como un fósil viviente ¿estás una pérdida? bueno, ok entonces ¿dónde está esto? aquí jajaja y si ustedes no hagas eso el cielo, eh ¡Shamara! ¡Oh, amo! ¿qué pasó? ahora si me puedes dar ese beso a la frente que me prometiste ¿no? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah, qué pendejo! no tengo memoria de este nivel no tengo memoria de este nivel ahi esta ah que pedo, no vi eso, no vi que tenia picos es que fea muerte... adios ay wey ay wey ay wey parece que está a ser el mundo de Monster Hunter, si verdad cámara, cámara, cámara es uno de los héroes del mundo, se le conoce por ser el héroe del mundo pero no poder ser el héroe del mundo al mismo tiempo dicen que salvó al mundo pero no lo salvó es como el héroe del mundo que nunca pudo salvar al mundo es una paradoja, pero al mismo tiempo es una historia de amor de alegría y de esperanza ¿de qué día nos estábamos hablando? porque ya no tengo la menor idea cámara 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 el juego estaba esperando que ahí hiciera el botonazo, jeje, no lo hice ahí el juego estaba esperando que ahí hiciera el botonazo, jeje, no lo hice ahí asimilaba fucker fucker hahaha nothing is close than me what what ahhhh fucker la verga Sí amigos, yo hice todo eso, sí. ¡Vamos a ir rápido, chico! ¡Venocidad máxima alcanzada! ¡Es hora de que conozcas el verdadero temor! ¡Hola! ¡Hola, Sonic! Mi nombre es Sonic El Erizo. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Lo han visto este...? The Princess Bride? Muy bonita película, me gusta mucho. ¡Hola! Mi nombre es Inigo Mantalla. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ahí, ahí, güey! ¡Ah, aquí pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Freezer! ¡Ay, me mató! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Frénate! ¡Frénate! ¡Vamos! ¡Vamos, Arik! ¡Tú puedes! ¡Ay, ya! ¡No vamos! Ok Este nivel está... largo ¡Ah, ya! ¡Llegamos con Knuckles! ¡Woo! Siete minutos de dolor y desesperación ¡Wow! ¡Ajá, mi culo! La verdad, chico, es que yo estaba metido en mi propio problema, ha sido un poco agarrado de la nalguita ¡El Gran Aventura! Bueno, si te gusta tanto, ¿por qué no te casas con él? ¡Puff! ¡Sabiduría! Hey, er... Miss, uh... Shara Shara Listen, I hate to break it to you, but I'm kind of stuck here I'm fucked right now I feel a strong magical force here It must be the work of the Eraser Jinn Which means, if we can break the spell, we can undo this lock Now you're talking... That's the ticket, Shara Come on, Shara Let's just leave it Hey... Hey... Life's a game of give and take, see? You help me get out of here And I will give you a blow shot Wait, what? All right Not a bad deal, huh? Wisdom Knuckles Ah, never mind Come on, let's find that key Hey, yeah! No podemos... No puedes usar tu magia y sacarla de ahí O mis poderes Maldita sea A ver, qué falta Derrata a un genio Abre la holla Right Se acabó Ya Renuncias en la menor idea Por chido, wey Ya, wey Ya, wey Ya, wey Ya, wey Así que muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de 2019 Esto fue Sonic at the Psycho Trings Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez y solo tal vez rescatemos a Knuckles Que aquí es Sinbad El marino soy yo Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo